...aguantó con todo el choque, se metió en problemas, Herrera, Graalio, el uno, intenta la jugada sobre el trofe, antes Herrera. Y Herrera la juega con el arquero, uno, pidea, y las cosas siguen dos por cero para los Pumas, Jorge Ventura. Y no se ve la claridad en la parte de Atalantí. Para las oportunidades, se recibe, produjo muchas veces de eficiencia civilesitarias, y de algunas pelotas robadas, pero nunca fue una estrategia muy especial. García, salía fuera de juego, ¡Salvador, la pelota, con una demanda que no señaló nada! Y Tica Ferretti, ven a Tica Ferretti, se levantó para irle a indicar a Rebolleo, que Miguel Ramos Rizzo tenía la bandera levantada, había fuera de fuego de García. El árbitro no señala, y ya le está expulsando Eric Fisher en la cancha. Pues en estos momentos, Ricardo Tica Ferretti tendrá que dejar el terreno de fuego, ahí está el inspector de autoridad y el árbitro suplente, pero el Tica no se quiere ir, está haciendo salir de palabras con él. Fue desde línea número uno, con el señor Felipe Ezequiel Ramos, quien tenía la bandera arriba. Como tú comentabas, el Tica se resiste a irse. Ahí hay mano agresiva. Hay discusión que tiene ahí, Ricardo, el Tica Ferretti, con el árbitro suplente, con el inspector de autoridad. Está expulsado. El inspector de autoridad lo está combinando para que abandone el terreno de fuego, no podrá estar en la banca. El tiro, Garreón, es el cancho que despeja. El Profe Cruz controla. El Tica Ferretti ya se va hacia el pímel que conduce al vestidor, Roberto Andrade, por la izquierda. Allá va García, centro de García, ¡Hugo! Ante el asedio del equipo atlantista Don Antuco Ferretti. Está en el fin. Está apenas ahí en las escalinatas, observando el par.